Este programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Iniciamos con la emisión de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC. El enlace de las noticias Palmira. Gracias por ver nuestra señal, bien sea por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro seminario en Facebook. Recuerden que en este 2022 les seguimos llevando a ustedes la información de nuestra ciudad del Valle y Colombia. Recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales Facebook e Instagram utilizando el arroba CNC Palmira. También les invitamos para que vean nuestros contenidos actualizados cada semana a través de nuestro portal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar el inicio a nuestro primer segmento informativo. La Administración Municipal hizo una invitación a los medios de comunicación de la ciudad de Palmira para verificar los avantes de este gran centro de desarrollo infantil en la Italia. Estamos aquí en la Comuna 7, en Las Italias, invitando a la comunidad diferentes grupos de interés del municipio de Palmira para que conozcan el avance en la obra de construcción de este CDI. Alrededor de 200 a 250 niños, esto dependerá de la caracterización focalizada que se levante en conjunto con ICBF y tendremos servicios de lactancia a la atención. Y como ustedes saben, los centros de desarrollo infantil son la modalidad del ICBF que presta un servicio más completo. El ICBF opera todos los centros de desarrollo infantil del municipio y el ICBF ya pues en sus procesos de contratación, contrata un operador que se define directamente desde el ICBF. Estos sin duda son avances que se consolidan en esta administración que vienen de la administración anterior y en esta administración se han logrado consolidar dos construcciones de dos importantes centros de desarrollo infantil. Uno en Molino 100 y otro aquí en Las Italias, que es justamente zona de expansión palmirana, donde el CDI más cercano es el sembrador y que tiene listas de espera de más de 300, 400 niños y niñas. Así que seguramente este centro de bienestar llegará a aliviar esa presión que sienten los padres y madres de no tener a dónde llevar a sus niños por falta de cupos. Es importante recalcar que la capacidad para este centro de desarrollo infantil será de aproximadamente 200 a 250 niños y lo que se espera es que se entregue ya el próximo mes de julio. Nos encontramos precisamente aquí en el sitio de la obra del CDI de Las Italias, tal como lo comentaba la secretaria de integración social Stephanie Escobar. Este CDI va a beneficiar aproximadamente a 200 o 250 niños y niñas del sector debido a que el CDI más cercano que se encontraba estaba en el barrio El Sembrador y gracias a la caracterización que se va a hacer por medio de bienestar familiar y lo que se ha podido observar en este sector de Las Italias era necesaria una obra de este tamaño. El trabajo que se está haciendo desde la alcaldía del alcalde Oscar Escobar en la niñez por Palmira tiene que ver tanto con los dos CDIs que se encuentran en construcción como con los cinco CDIs con los que cuenta la ciudad de Palmira y que están en funcionamiento. Si ustedes bien recuerdan hay un proceso que está digamos que andando que es el de la reparación o mantenimiento de los CDIs que se encuentran en funcionamiento. En este momento tenemos dentro de las obras a entregar finalizando el mes de enero o iniciando el mes de febrero los CDIs de El Bolo, La Carbonera, Loreto y Sembrador. En estos CDIs digamos que habían unas condiciones un poco de operatividad para poder volver a la presencialidad con nuestros niños como el reparamiento de las goteras, algunas guardascobas, también algunas baldosas, el tema de los vidrios y por supuesto también un trabajo conjunto con la administración municipal para el tema de la poda de estos CDIs. Como va de adelantada la obra y el acompañamiento tanto de ustedes como periodistas y como la administración, muchas gracias por ese acompañamiento y nos estamos dando cuenta que nuestra obra va para adelante. El beneficio para nosotros como madres y habitantes de nuestro sector es el apoyo que esto le brinda a nuestros niños. Entonces ahí es una imagen que presenta y demuestra que nuestra administración nos está apoyando y vamos para adelante con esta construcción para el beneficio de ellos mismos. Lo que yo sé es que es un salón que va a ser un comunal dentro de la misma construcción y lo podemos utilizar y es en beneficio para todos los, la comuna, porque tenemos que hablar de la comuna, porque tenemos muchos barrios alrededor y tenemos que trabajar todos en coordinación y en apoyo para que todos hagamos adelante. Importante esta obra que beneficiará a varios niños de esta comuna del municipio de Palmira. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Tanto los habitantes del corregimiento de Tenerife, parte alta montañosa del Cerrito, como los docentes y los estudiantes de la institución educativa Hernando Borrero Cuadros, se ven afectados por el derrumbe de la vereda La Esperanza, corregimiento de Tablones, Palmira, Valle del Cauca. Estamos seis maestros de la institución educativa Hernando Borrero Cuadros, del municipio del Cerrito, corregimiento de Tenerife. Los seis somos docentes de la sede Jorge Isat, que atiende la población de bachillerato técnica media. Queremos manifestar la situación que estamos viviendo como docentes y como institución y cómo se ven perjudicados nuestros estudiantes por el derrumbe que desde el día de ayer, en horas de la madrugada, interrumpió el paso de carros, afectando el transporte que trae a los docentes, a estudiantes, porque no hay forma de ellos llegar a esta sede, sabiendo que estamos atendiendo todo el cañón del Chinche. Entonces, aproximadamente estamos atendiendo el 25 al 30% de la población de bachillerato. Los demás se están viendo afectados. Esto lo hacemos para que las entidades encargadas de esta situación que se vive del derrumbe, den pronta solución para no vernos más afectados, porque esto no es la primera vez. Ya llevamos prácticamente cada mes este tipo de situaciones. Entonces, necesitamos que estas políticas empiecen a afectar esta situación y nos cambie y podamos tener un trabajo donde la calidad de educación de nuestros estudiantes sea la que ellos se merecen. Nuestra misión y nuestra visión se dé cumplimiento a ello. El cañón del Chinche es una despensa agrícola del departamento del Valle del Cauca y en la actualidad los productos se ven afectados, pues no tienen cómo transportarlos hacia Cabasa y mucho menos hacia Santiago de Cali. Saben que estamos en la despensa agrícola del Valle y esto también afecta a todo el transporte de estos productos para llevar a la ciudad de Palmira, a Cali, a Cabasa. Entonces, nos vemos afectados por todos los medios y por todos los escenarios que intervienen en esta zona. Es por ello que solicitamos como grupo de maestros que estamos aquí, que se nos atienda esta denuncia y que se nos dé pronta solución. Nosotros estamos aquí porque por distancias nos vemos obligados a quedarnos aquí porque no tenemos un transporte para estarnos movilizando diarios. La mayoría de los docentes que estamos en este grupo vivimos en la ciudad de Cali. Es por ello que les planteamos y les pedimos soluciones efectivas y que no cada mes estemos teniendo interrupciones y estemos viendo afectados a nuestros estudiantes. Muchas gracias. También quiero expresar que no solamente nuestro municipio de Cerrito, la institución Hernando Horrero Cuadro, se ve afectada por esta problemática, sino que también está afectada también las sedes de Combia, Teatino, Toche, que son sedes que pertenecen al municipio de Palmira, del otro cañón del lado de Combia. Entonces, observen, señora gobernadora, no solamente somos la institución Hernando Horrero Cuadro, sino también la institución de Tablones. Nuevamente, la comunidad de la parte alta montañosa del Cerrito y de Palmira hacen un llamado a la Administración Municipal de la Villa de las Palmas y a la Gobernación del Valle para que solucionen esta problemática y así Dios no lo quiera evitar una tragedia de grandes proporciones. Y en otras instancias municipales les contamos que se tiene prevista la entrega de tres nuevas zonas Wi-Fi gratuitas para este primer trimestre del año 2022. Con el anuncio dado por el director de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Palmira, Juan David Escobar, se dio a conocer el plan de la Administración Municipal de continuar expandiendo la red de zonas Wi-Fi gratuitas en otros puntos del municipio. El propósito de la actual administración es propiciar el libre acceso a la red a más y más palmiranos, facilitando que adelanten por medio de la Internet diversas tareas, trámites y consultas, entre otras actividades digitales que les facilitan la vida y evitan desplazamientos. Al respecto, el director de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Palmira, Juan David Escobar, se refiere al plan que da continuidad a la instalación de nuevas zonas Wi-Fi gratuitas durante los próximos meses. Aspiramos a tener este año en el primer trimestre tres nuevas zonas Wi-Fi ubicadas en el Parque Panamericano, que se inauguró el pasado año. Tenemos uno en las Galerías Central y otro en el Bosque Municipal. La alcaldía les hace la invitación que se conecten con las zonas Wi-Fi a través de nuestra estrategia Palmira Nos Conecta. De igual manera, el director de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Palmira invita a los ciudadanos a hacer un buen uso de estos puntos gratuitos de acceso a Internet. Es muy importante que la ciudadanía haga uso de estas zonas, pero también que las apropien, porque son bienes que están prestados para ellos y por ellos. Es por eso que nosotros le hacemos la invitación a toda la ciudadanía que cuiden estas zonas que están ubicadas en los diferentes parques de la ciudad. De acuerdo con lo dado a conocer por el director de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Palmira, Juan David Escobar, en un solo mes pudieron conectarse a la red, mediante estos puntos Wi-Fi gratuitos existentes, más de 4.000 palmiranos, lo que evidencia el gran impacto de estas instalaciones de acceso a la red sin costo. Hasta la fecha, Palmira cuenta con más de 8 puntos Wi-Fi gratuitos, entre los que se destacan los ubicados en los parques de Bolívar y Obrero, la zona del Parque de la Factoría, el Interpalmira, así como los parques de los barrios La Italia y El Prado, entre otros. Se invita a la ciudadanía palmirana a estar atenta a los anuncios cuando sean instaladas de forma paulatina las nuevas zonas Wi-Fi gratuitas durante los próximos meses. Muchas gracias. Les informamos que el pasado fin de semana se adelantó en Palmira un comité de emergencia en la red hospitalaria de nuestra ciudad, todo para tratar temas sensibles como la pandemia del COVID-19 y también el impacto del dengue en nuestro municipio. El impacto de la pandemia mundial por COVID-19 y su influencia en Palmira, así como la incidencia de los casos presentados por dengue durante las últimas semanas, fueron los ejes centrales tratados en el comité de emergencia, al que fueron citados los entes que conforman la red hospitalaria municipal. Este importante encuentro, adelantado el pasado viernes 28 de enero, permitió la participación de representantes del Hospital Raúl Odejuela Bueno, las clínicas Palmira y Palma Real, miembros de Sanidad del INPEC, la presencia de personal que hace parte de los servicios de urgencias y emergencias, el cuerpo de bomberos y del sector privado, concretamente de la empresa Emerlili. En el desarrollo de este comité de emergencia fue socializada la sala situacional de COVID-19 y dengue, en la que fueron expuestas las cifras que han venido registrando, el comportamiento de estas dos patologías y su impacto en la población del municipio de Palmira. En el marco del comité de emergencia, liderado por la Secretaría de Salud Municipal, se pudo conocer el compromiso de las entidades prestadoras de servicios de salud en aras de capacitar a su personal médico en el tratamiento específico del COVID-19 y el dengue, estableciendo los lineamientos para identificar signos de alarma para su posterior notificación ante el sí vigilia. De igual manera, fueron expuestos los parámetros para capacitar al personal sobre los nuevos lineamientos dictados desde el Ministerio de Salud Nacional referentes al COVID-19, haciendo énfasis en la forma en que deberá realizarse la toma de muestras para la detección de esta patología, ya sea mediante pruebas tipo PCR o de antígenos. Finalmente, el comité de emergencia en la red hospitalaria hizo referencia a la manera en que los miembros del cuerpo de bomberos han debido encarar problemáticas al momento de la remisión de pacientes a clínicas con relación a las camillas disponibles, así como en virtud de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos instaladas en el municipio de Palmira. Conozcamos los movimientos financieros y las cifras económicas del día. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de ir a nuestra primera pausa para comerciales. No se desconecten de esta señal porque al regresar tendremos información de su interés. Aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los palmiranos. En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira. Palmira Palante. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. ¿Sabías que la Escuela Aviación INEC lleva 25 años en el sector aeronáutico? Y aparte de eso, una gran noticia, contamos con tres sedes a nivel nacional, que es en Pereira, en Río Negro y en Palmira. La importancia aeronáutica aquí en el Valle es muy grande. EINEC cuenta con 16 convenios a nivel nacional, con aerolíneas, con talleres y demás. Estos convenios nos permiten enviar todas las vacantes a nuestros egresados y que ellos mismos digan a cuál se quieren postular, porque queremos ayudarles a cumplir sus sueños. Nuestra oferta está dirigida a todas las personas que ya se hayan graduado del colegio, bueno, yo ya terminé, ¿qué quiero hacer? Voy a empezar a estudiar. Entonces, para ti está nuestra oferta dirigida. También, para personas que ya estén en el sector y quieran hacer cursos recurrentes, claro está, lo puedes hacer con nosotros. Y también, incluso tú, que siempre has sido un apasionado por el mundo de la aviación, esta es la oportunidad. Contamos con tres programas muy importantes, que es el técnico en línea de aviones. Incluso ahora nos encontramos en nuestro taller, para ustedes que van a ver todo el tema de mantenimiento en línea y reparación de la aeronave. También tenemos nuestro programa de tripulante, cabina de pasajeros, que son las que uno conoce como azafata, aeromoza, que brindan la seguridad y bienestar a las personas a bordo en la aeronave. Y nuestro programa despachador de aeronaves, que es el que determina si el avión se encuentra en óptimas condiciones para poder despegar. El programa de técnico en línea de aviones tiene una duración de cuatro ciclos, esto quiere decir dos años. Que saberes previos se necesite y demás, el primer requisito solamente es que ya se haya culminado el grado bachiller. Nosotros acá le vamos a enseñar todo el tema con sistemas hidráulicos, sistemas electrónicos y todos los componentes necesarios para su formación. Nosotros como escuela formamos personal altamente calificado para que pueda suplir las necesidades de todos nuestros pasajeros. Por eso contamos como materias como atención-servicio al cliente, etiqueta y glamour e incluso primeros auxilios. En la Escuela Aviación INEC formamos las competencias en nuestros estudiantes para la seguridad de los pasajeros. Los invitamos a tomar este vuelo para que tu proyecto de vida llegue más alto con la Escuela Aviación INEC. Estas son nuestras líneas de contacto para que puedas llamarnos, preguntar por nuestros planes que tenemos especialmente para ti. ¿Qué esperas para poder iniciar? Matrículate ahora, tenemos costos y muchos beneficios para ti para que puedas iniciar con este sueño. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Hace unos días, unos 15 días, vengo lanzando esto que es lo más reciente, un disco que se llama Mar Ranchero. Un disco que ha pasado por todas estas atafadas de la pandemia, que recién empezó esto, lo estaba terminando y bueno, como pudimos, lo fuimos culminando el disco. Un disco que te digo, son 12 canciones, vienen dos temas que he hecho muy especialmente, una canción que grababa yo hace mucho tiempo en salsa, la cita. Un disco que se llama, venúdate ahora y apagá la luz un instante. Entonces, le he hecho una versión de Ranchero porque el álbum se llama Mar Ranchero, pero quise hacer esta nueva versión y he invitado a un gran artista, un gran amigo como Cheshire. O sea, usted hace parte hoy, ha entendido como un hombre que tiene el olfato, para entender que esa dinámica de la música ranchera, de la música que hoy, por ejemplo, los mexicanos están prácticamente metiéndose por todos lados, en América Latina y sobre todo en Colombia, hay que pegarse un buen bus. Sí, claro, la ranchera, la ranchera, yo creo que ha sido como lo mío, mis primeras canciones que fueron paradas, tenían ese tinte, pero es muy sencillo, porque es que yo nacía en la costa, pero curiosamente en la costa, la gente le gusta la ranchera y uno veía mucho, mucha ranchera, o escuchaba mucha ranchera a través de las películas. Entonces, nada, he contraído este disco con mucho cariño para todos. Pues bueno, hay que entender que estamos viviendo estos tiempos de la tecnología y pues, este, yo que he sido tan inquieto, no nos podríamos quedar atrás. Entonces, de hace un tiempo para acá, tengo que reconocer que he sido un poco reacio este asunto, que me ha quitado mucho tiempo de grabar los videos y otra cosa. Pero, pero me gusta, me gusta estar siempre en contacto con la gente y de hace tiempo para acá venimos haciendo unos videos, así que invitamos a todos ustedes, a la gente, que nos sigan en Instagram, Y además, que pueden visitar nuestra página web, que es www.galigaleano.com. Ahí van a tener mucha más noticia, incluso un libro. que saqué este año pasado que se llama Llegame Contigo ahí lo pueden ver y vean todas las comodidades y las cosas muchísimas gracias y pues los quiero dejar en compañía con esta canción que estamos lanzando de este álbum que se llama Se Me Olvidó con mucho cariño para todos ustedes El INVIMA autorizó el uso de pastilla contra el COVID en Colombia El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Julio César Aldana informó que a partir de este viernes el laboratorio Merge puede comercializar su pastilla antiviral contra el coronavirus en Colombia Molnupiravir El medicamento estará destinado para un grupo específico de pacientes En un principio se aplicará en personas que no están vacunadas Cada cápsula de Molnupiravir contiene 200 miligramos del medicamento La dosis recomendada para pacientes adultos es de 800 miligramos 4 cápsulas de 200 miligramos cada 12 horas durante 5 días con o sin alimentos solo se suministrará bajo fórmula médica La eficacia demostrada en la reducción del riesgo de muerte es de un 89% según los estudios clínicos que se han desarrollado desde el comienzo de la pandemia en diversos países del mundo Molnupiravir tiene el potencial de desempeñar un papel importante y significativo para prevenir que las personas adultas con alto riesgo que presentan COVID-19 leve a moderado progresen a una enfermedad grave El antiviral oral de Merck ha sido adquirido en más de 30 países entre los que se incluyen Australia, Canadá, Corea, Japón, Reino Unido y Estados Unidos En 20 de ellos ya está siendo utilizado como terapia para el tratamiento del COVID-19 De otro lado, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud es muy probable que para este 2022 el virus se regule y pase la crisis por cuenta de la variante Omicron que provocó en el mundo Es por eso que el gobierno estudia otras opciones para que detectar el virus sea mucho más fácil por lo que el Ministerio de Salud estaría estudiando la opción de que en Colombia se incorporen las pruebas rápidas o caseras de COVID-19 Autoridades de Salud Mundial como la OVPS recomiendan a los gobiernos aprobar este tipo de pruebas ya que sirven para dar un primer diagnóstico rápido que puede ser ratificado con una prueba PCR La Contraloría General acepta que Sergio Fajardo no tiene responsabilidad fiscal en el caso Hidruituango El precandidato puede continuar con sus aspiraciones presidenciales tras el pago de las aseguradoras por los daños generados en la mega obra antioqueña Fajardo estaba siendo investigado por la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal Sin embargo, este viernes se conoció que la aseguradora Mapre y otras tres más cancelaron los 4.3 billones de pesos por los daños generados por la contingencia en 2018 por lo cual el ente regulador declaró como reparado el daño en Hidruituango Con la decisión 26 personas naturales y jurídicas involucradas en este proceso incluido Fajardo quedan libres de responsabilidad fiscal Si las aseguradoras no hubieran pagado el proceso hubiera seguido activo y Fajardo no podría posesionarse como presidente en caso de ganar las elecciones El Código Disciplinario Único establece que quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos durante los cinco años siguientes al fallo No se registrará en el boletín de responsables fiscales a aquellas personas declaradas responsables dentro del proceso correspondiente El también exgobernador de Antioquia celebró la noticia El montaje de Hidruituango se cae La Contraloría acepta que no tengo responsabilidad fiscal Se hace justicia La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demore Tras conocerse la decisión se dio un cruce de mensajes en redes sociales con el alcalde Daniel Quintero Luego de que Fajardo publicara un apartado del auto del organismo de control Quintero le respondió desde su cuenta de Twitter Aclaración Fuiste condenado como responsable por Hidruituango Acuerdo de aseguradoras Contraloría y EPM Hizo que no tuvieras que pagar tu condena Deberías dar las gracias No todos los colombianos tienen tantos beneficios cuando la embarran En 2018 el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa que no estaba terminada en ese momento después de que el sistema de desviación del río colapsara El agua amenazó con sobrepasar el muro y la única alternativa fue inundar la casa de máquinas para evitarlo Con esa inundación se causaron pérdidas millonarias por el daño de la estructura y de los equipos vitales para la generación de energía Por lo cual la Procuraduría inició investigación por los hechos en 2019 Vamos a nuestra siguiente pausa y cuando regresemos la parte final de esta emisión de hoy lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC el enlace de las noticias para mirar Ya volvemos Hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo Gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales Escuela de Fútbol Capacitación a Mujeres Cabeza de Hogar Talleres Educativos formación a Líderes programas culturales y educativos entre otros Gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad Acua Occidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Bienvenidos a mi casa Como ven la comida es abundante tiene lago zona de juegos jacuzzi bar y un lindo jardín aquí vivo con mi familia que cada día crece más El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120.000 personas en Colombia Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Todo Med Limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras La naturaleza siempre advierte Por ello escúchala y obsérvala Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos ponte alerta porque puede venir una inundación Respetemos y cuidemos la naturaleza Comunidad avisada no cae en desastre Una campaña salvavidas de la CBC Y de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CRC el enlace de las noticias Palmira Les recordamos que ustedes tienen unas redes sociales nuestras que son para su servicio Contáctenos a través de arroba CRC Palmira en las redes sociales Facebook e Instagram y también les invitamos para que vean nuestros contenidos actualizados cada semana a través de nuestro portal en YouTube Recuerden que en este 2022 les seguimos llevando a ustedes la información de nuestra ciudad del Valle y Colombia Sigan en sintonía de su canal CNC A continuación sin tantos cuentos con nuestro director Diego Fernando Ramos Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad Feliz inicio de semana y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!